El macho del arañero de cara negra tiene un antifaz negro y la corona plomisa. La hembra sin antifaz ni corona plomisa. Anda solitario o en pareja. En la época de reproducción, el macho es muy cantor y emite un fuerte canto. Frecuenta bañados, pajonales, matorrales en orillas de caminos, de montes y de selvas. Es más abundante en los matorrales y pajonales de las selvas en galería o en los bosques húmedos. Se alimenta de insectos, arácnidos y larvas. Ojalá se lepidiene que el muñeco de madera de madera de madera de madera. Precisa suela iruan a la carne de madera de madera. ¡Suscríbete! 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 Ubica el nido en el suelo o entre los pastos a baja altura. La postura es de 3 o 4 huevos blancos con pintas y manchitas castañas y grises. Es parasitado por el tordo renegrido. Los pichones permanecen en el nido de 10 a 11 días. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!